La noche de Navidad gira alrededor de los niños, pero hay personas que durante todo el año trabajan, piensan y viven para los niños haciendo programas infantiles. Esta noche saludamos con mucho cariño a todas las tías y tíos de ayer, de hoy y de siempre. Y nuestro primer saludo es para María Pastora. ¿Quién es María Pastora? Ella es la queridísima tía Pucherito, que hoy día nos trae una gran sorpresa. Para poder en una noche alcanzar, el mundo entero recorre sin parar. Un buen tirineo se debe tener ya para la Navidad. En noche buena habrá, un mensaje de paz y mucho amor. Me da misiones a todos entregar, una sonrisa y mucha felicidad. En esta noche todo se logrará. Porque es Navidad. Porque la gente distinta se ve, caminan alegres y llenos de fe. Todos sonríen y se ven contentos, un nuevo milagro ocurrió. Todos cambiamos en la Navidad. Somos mejores y damos bondad. Bueno sería que todos los días del año fueran Navidad. Sigue la estrella que va, a Belén es el niño que va a nacer. Muchos regalos a él llegarán, pero él solo quiere la paz. Todos cambiamos en la Navidad. Somos mejores y damos bondad. Bueno sería que todas las horas y días de mar, si meses pudieran ser siempre toda Navidad. Porque la gente distinta se ve, caminan alegres y llenos de fe. Todos sonríen y se ven contentos, un nuevo milagro ocurrió. Todos cambiamos en la Navidad. Somos mejores y damos bondad. Bueno sería que todos los días del año fueran Navidad. Sigue la estrella que va, a Belén es el niño que va a nacer. Muchos regalos a él llegarán, pero él solo quiere la paz. Todos cambiamos en la Navidad. Somos mejores y damos bondad. Bueno sería que todas las horas y días de mar, si meses pudieran ser siempre toda Navidad. ¿Qué es lo que regalos nos traje María Pastora a la tía Picharito, verdad? Y lograr el cariño de los pequeños no es nada fácil. Y hay un personaje muy tierno, que desde la quinta región y con su amigo Tuto, hace las delicias de los niños y de los grandes. El aplauso y la bienvenida para Roberto Nicolini. Hola Roberto, hola Tuto. Gracias Gloria por invitarnos a hablar de tu programa. La verdad es que con mi amigo Tuto estamos felices, ¿por qué Tuto? Claro, de poder enviar un gran saludo de Navidad a todos los niños de Chile. Ay que bueno, pero sabes Roberto, hay una persona que está muy sentida contigo. ¿Una persona? ¿Sí? No sé quién puede hacer, la verdad es que... ¿Por qué va a estar sentida conmigo? ¿Y tú dices quién es? Tú Tito, ven. ¿Y por qué esa persona? Porque no la presentaste. ¡Oh! Claro, el Tuto tiene su tutina y debo presentarla, ¿verdad? Señoras y señores, con ustedes en el show de Gloria, nada menos que... ¡Tutina! Tutina, no estás aquí saludo. Uy, está nerviosa. Está un poco sensible, ¿sabes qué pasa? Tutina, ya. Ya, tutina. ¿Sabes quién? Venga, sus bracitos para acá. Lo que pasa Roberto, es que tú tratas a los muñecos como si tuvieran sentimientos. Pero es que mírala, los muñecos, pero mira cómo está. Los muñecos tienen sentimientos y además tienen corazón. Son los muñecos quien te acompañan, no sólo en tu niñez. Cuando era chica, junto a tu almohada, siempre a tu lado están. Si estaba triste, me refugiaba en mi amiga más fiel. Pero en su mundo tan silencioso late un corazón. Todo muñeco tiene alma y un gran corazón. Si llora, ríe, canta y siente, él también puede amar. Los sentimientos en los muñecos, gran diferencia no hay. Ellos se miran y se sonríen. Amor, por siempre habrá. No necesitan las palabras. No necesitan las palabras para hacerse amar. Cuando pupido haces tragos en tu corazón. Los sentimientos en los muñecos, gran diferencia no hay. Ellos se miran y se sonríen. Amor, por siempre habrá. Son encantadores. El chico y la pupila. Muchas gracias, Roberto, por traerlo. Los niños tienen muy buena memoria. Y los grandes también. Estamos seguros que nadie ha olvidado a una mujer muy dulce, de profesión parvularia, que durante nueve años llevó ternura y alegría a los hogares. Bienvenida, tía Patricia. Gracias, Gloria. Qué lindo es volver a estar y especialmente ahora en Navidad. Amigos, hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero quiero decirles que los recuerdo siempre con mucho cariño. Y ahora, quiero invitarlos, junto a Gloria, que nos acompañen a adornar este árbol de Navidad. Las campanas hoy repican con un tono especial. El sonido transporta un mensaje. En el mundo hay sonrisas y se ve en cada hogar, ángel que adorna un árbol feliz. Navidad, 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 traes contigo alegría. Navidad, 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 estás de nuevo aquí. Para todos un regalo, junto al árbol habrá mil sorpresas esconden tus luces. Los recuerdos también llegan. Los recuerdos también llegan de los días de ayer, junto a un árbol en nuestra niñez. Navidad, 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 traes contigo alegría. Navidad, 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 estás de nuevo aquí. Navidad, Navidad, traes contigo alegría. Este reencuentro con la tía Patricia ha sido un hermoso regalo de Navidad para nosotros. Y atención, abran bien los ojos, pare las antenas, porque nuestro amigo Marcelo y Cachireo ya llegan. En Navidad queremos tener un regalo especial, hacer un show. Con algo de imaginación y otro poco de corazón, se puede hacer un show y los sueños cumplir. Porque los sueños, si los quieres, tú los puedes hacer verdad si quieres. Recuerdo que mi sueño era ser cantante y al final lo logré. Con esfuerzo se puede lograr. Con esfuerzo se puede lograr. Lo que sueñes pronto será verdad. En Navidad nuestro sueño ya es toda una realidad. Y se cumplió. Fantasía o realidad, ya no importa lo que es verdad. Más importante es el tiempo disfrutar. Porque los sueños, si los quieres, tú los puedes hacer verdad si quieres. Recuerden todo lo que les dije y nunca olviden esta lección. Con esfuerzo se puede lograr. Con esfuerzo se puede lograr. Lo que sueñes pronto será verdad. Es бегre. Vamos enρα. Más. Son buenas, los sueños que odanán. Te voy. En el mar. Con esfuerzo se puede lograr. Con esfuerzo se puede lograr. Lo que sueñes pronto será verdad, verdad. Paz, 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 el mundo pide paz. Gloria a la paz en tu interior y derramala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Gloria a la paz en tu interior y derramala en la tierra. Solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra. Paz es la hermana del amor, cuando vence no hay vencidos. Paz es la fuerza con que sale el sol cada mañana. Es la conciencia universal que descansa en su inocencia. Paz, 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 el mundo pide paz. Gloria a la paz en tu interior y derramala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Gloria a la paz en tu interior y derramala en la tierra. ¡Gracias!